¡La Copa Oro! ¡México, contacampeón de la Copa Oro, señores! Ahí está Gerardo Torrado levantando la Copa Oro, quinta en el historial para el equipo mexicano, contacampeón de este torneo de la CONCACAF, de su confederación de Centro-Norte y del Caribe, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Ahí está la Copa de la CONCACAF, la Copa Oro, una vez más en las manos del equipo mexicano y ahora sí, todos, aúnan sus manos y gritan, ahí está, en fin, nacionalizado, Guillermo Franco. Yo amo a Jesús, anotó el quinto gol hoy, anotó el gol también decisivo de lo que fuera en el tiempo regular contra Costa Rica en la semifinal, entrando de cambio las dos veces, y ahora sí, la foto para esto, y un aplauso muy grande para esta selección. ¡Un gol! Bueno, hola, sí, la verdad es que este torneo de esta Copa, sobre todo, pues, será recordado ya también como una suma más de la exitosa carrera que le auguramos, por supuesto, a los campeones del universo 17, y que ellos participaron el día de hoy. ¿Ustedes imaginan lo que para ellos les puede inspirar y lo que nos permite deslumbrar para un futuro de lo que pueden ser estos jóvenes futbolistas mexicanos? Y hay que aplaudirlos, hay que apoyarlos, son muy jovencitos. El caso, como decíamos, puntual de Giovanni dos Santos y de Vela, que entraron, a lo mejor con el pie izquierdo en la selección, en el proceso de Eriksson, pero que ahora, en cambio, están, pues, disfrutando de las miles de triunfo. Decíamos recién, de Memo Ochoa, un arquero que ha aprobado desde el América su equipo.